El reciente recorte que organismos internacionales hicieron sobre el crecimiento que alcanzaría la economía mexicana para este año se suma a una serie de reducciones que se han registrado en los últimos años. Desde hace varios años y con especial intensidad el 2016 se han realizado ajustes a los pronósticos de crecimiento, así como los de inflación, lo cual habla de una economía primero en proceso de desaceleración y posteriormente con advertencia de recesión. Bueno, las estimaciones del gobierno federal en la ley de ingreso de la federación estimaba una inflación por el del 4%, pero ya la primera quincena de enero y el cierre total de enero ya rebasamos el 4%, estaríamos hablando de un 5% y si esto continúa así pudiéramos cerrar el año arriba del 5.5%. Pero también el crecimiento económico que se tenía estimado en un 3%, el año pasado cerramos en 2.6%. Para este año puede considerarse que de acuerdo a todas las circunstancias difíciles podemos cerrar entre un 2.5% y un 2.8% como crecimiento económico. Esa misma incertidumbre que se genera puede desalentar las inversiones económicas. La misma incertidumbre que generan estas acciones del gobierno de Estados Unidos hace que algunos capitales puedan retirarse, pero son los capitales que no son permanentes, son con los que están en el sector bursátil, que esas pueden retirarse en cualquier momento. Pero las inversiones sólidas como en activo fijo, por ejemplo en hoteles, en agencias de viaje y en comercio en general, esas están firmes. Pero por otro lado también se acercan inversiones del país más poderoso en cuanto a números que es China, también Japón está mirando a México como una oportunidad de inversión. Entonces que eso puede compensar la disminución que se tenga con las operaciones de Estados Unidos. El pronóstico de crecimiento se mide por mes, por año y por sexenio. No se han alcanzado sobre todo y la inflación si nos ha golpeado mucho, el incremento de los precios siempre ha sido a la alza y eso nos golpea la inflación que es directamente al bolsillo de los consumidores. Esta situación provocaría que en la industria la generación de empleos no sea tan grande como se requiere y ello afectaría. Hay que ver qué sucede si el crecimiento económico es bajo. Se genera una serie de problemas, la producción disminuye, la generación de empleo disminuye, la recaudación fiscal disminuye. Si se genera desempleo, las personas que cobraban un salario no pueden llevar a cabo el gasto dentro del país. Si no hay empleo, no hay retención del impuesto sobre la renta, que a propósito de la base activa de contribuyentes, prácticamente el 90% depende de personas físicas y de ese porcentaje un 80% son asalariados. A pesar de que el alto costo del dólar pudiera tener algún beneficio para la industria turística, la población en general tendrá problemas, pues gana en pesos, pero el precio de muchos productos que utiliza se maneja en dólares, por lo que es urgente que sueldos y salarios se eleven al ajuste de la inflación. Con imágenes de Edward Rodríguez para Notivision, Patricia.